hola buenos días qué tal cómo están ustedes una vez más acá haciendo algo como para prepararnos para las fiestas en este caso vamos a hacer budín unos con pasa de uva y otros con chips de chocolate en este caso vamos a necesitar 200 gramos de manteca que la vamos a tener a punto de pomada que se derrita toda y que podamos disolverla rápido y vamos a ir vamos a poner 100 gramos de azúcar ponemos acá mateo muchas gracias y lo revolvemos bien esta cantidad lleva 200 gramos pero vamos a poner 100 gramos de azúcar y aproximadamente 150 gramos de un dulce o sea en realidad mermelada que para que lo deje más húmedo y para que le dé más sabor es cierto lo que nosotros vamos a buscar en este caso reemplazamos al azúcar negra para darle un poco más de humedad vieron cómo va quedando en este caso yo elegí una mermelada de higos como para darle un toque más sabroso a esta preparación le vamos a agregar cuatro yemas y dos huevos unimos bien las yemas y le ponemos de a uno los huevos batimos nuevamente miren como se va uniendo va quedando bien como una crema y le ponemos el último huevo acuérdense cuatro yemas y dos huevos las yemas porque porque las yemas como que lo deja más tierno una vez que terminamos esto le ponemos unas gotitas de vainilla que si le quieren poner licor también pero en este caso la idea es que coman los chicos entonces le pongo vainilla la consistencia no tiene que quedar durísima tiene que quedar medio duro vieron la consistencia que no está ni blanda ni dura lo vamos a dividir en tres y lo vamos a poner en tres moldes hitos de este tamaño en los cuales vamos a dividir la cantidad y una vez que le ponemos la cantidad ponemos adentro lo que querramos ponemos un poquito lo estiramos en este caso le ponemos pasa de uva y lo tapamos nuevamente cosa de que las pasas queden en el medio una vez que lo esparcimos completamente lo llevamos a horno aproximadamente unos 10 minutos el horno fuerte y luego lo bajamos ¿por qué? porque necesitamos que se cocine en el medio y no que se arrebate ¿no es cierto? porque la idea del horno más fuerte es para que despegue entonces le da volumen y después que se termine de cocinar en el medio cualquier cosa cualquier consulta acuérdense pueden llamarme al 422 9 677 les puedo solucionar y ayudarlas en lo que ustedes quieran se acerca fin de año y empezar el próximo año con todas las pilas bueno que tengan muy buen día y los vemos a los próximos no 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 Gracias por ver el video.